Hola alguien me escucha. La Q avienta una bolita. La Q avienta una bolita, la W. La W, ¿qué figura tiene? Galio protege un campeón. Ah, ok. Este, la E, Galio desata una. Te toca una habilidad. Ok, ya, ya los di. Con la esferita. Si te pones la esferita y te dan con algo de AP, te cura en vez de... El Rift a FK. El Rift a FK. Ah, Chihuahua no me dio. ¿Será porque estoy volando? A ver, a ver, que se armen los trancasos, que se armen los trancasos. ¿Ataca a distancia en básico? No. Bien. Pero se está cargando a todo. Ah. Qué paliza, no manches. El Blitz te está atinando los ganchos, que es lo bueno, chavos. Es lo bueno. No, si es plata el Blitz. ¿Cuál es la habilidad que más hace daño? 30. Ok, la Q. El Ulti. Ah, que ahí sí me dio. Ah, sí, el Ulti también hace un buen daño. Ese también hace daño. Gracias. Me curaron. Si es cierto, así te cura, Gerson. Ya te creo. Ahora te creo. A ver, un campeón que nunca había usado en mi vida. Ah, chihuahua, ¿quién pateó ese pobre monito? ¿Cómo? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vaya, hasta que me dejan uno! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué va con esos estuneados? ¡Ándase! ¡Ay, se lo falló! Si lo hubiera atinado, se la cargaba el payaso. Ya no tengo este... ¡Ah, maldito! Oye, este mono empieza con un buen DAP. Empecé con 51 y eso que no me compré items de... de poder de habilidad. Ya no tengo maná, así que no puedo hacer mucho, chavos. Lo siento. ¿Hay Bidita aquí atrás? Ya ven. Justo se me recargó el maná para levantar a esa mona. Antes de que se cargara alguien. Espérenme, voy a... buscar maná aquí atrás, que estoy seguro de que hay... ¡No! ¿Qué onda? ¿Quién se lo comió? A ver, hablen. ¿Quién se comió mi lonche? Ya tengo ulti. ¿Qué hace el ulti? Te pones en medio de todo. Ajá. Te pones en medio de todo, primo. Y... Y hace la habilidad de Ramos, primo. Los provoca. Y entre más te peguen, más daño vas a contar cuando explote. Órale. Hola. Gracias. También los monitos te curan. Híjole, ni modo. No tuve... Híjole, ni modo. Se me recargó el maná demasiado tarde. Galio canaliza durante dos segundos con lo que provoca a los enemigos cercanos. Después de canalizar, infringe 200... Ya hay vida allá atrás, Ardiel. ¿Ya hay vida? Ah, ok. Más que nada ocupo el maná. Maná, maná. Pin, pin, piririn. Maná, maná. Pin, piripin. Maná, maná. ¿Alguien puede que se escambió aquí? Piriri, 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 piriri. ¿Qué pasó? No, nada. A ver. Ahora sí estoy listo para los trancazos. Ya tengo maná. A ver, y si los provoco a todos estando full vida, les bajo una buena cantidad. ¿Me pueden matar mientras los estoy provocando? No. ¿No? Seguro. No, no se pueden matar. No. A ver. Quiero usar el ulti. Ahí está. Gracias, Vilictra, eh. Gracias. Ay, tiene bien poquito alcanza esta cochinada. De haber sabido nunca lo hubiera usado. Mátenlo. Maten ese mundo. Bien. Ese flash no sirvió mucho, primo que digamos. Pues no, porque me lo robó a este. A ver, ahí voy. Ya tengo la vara de las edades completa. Ese sí se muere, eh. Ese sí se anda muriendo. Si se le ocurre. Ya llegó el es real. Aquí hay vida por si quieren, eh. Quieren. Blink. Ándele. Ándele, papá. Sí le vi. Creo que ya le voy agarrando más la onda. Como atinar las habilidades. Añe, ñe. Añe. Añe. Bien, bien, señor. Gracias. Ah. Se la quedó. Creo que ese mundo está ahí que cae. Si se lo tuercen, nadie se va a enterar, vean. ¿Ya vieron? Ah, ya, ya regresó. Creo que nada más se estaba haciendo. Creo que nada más se estaba haciendo. Ah, sí. Está FK el mundo. Aprovechen. Que el mundo se ha desconectado. No, pues ya se fue. Estaba ahí parado y yo le estaba pegando. Y de pronto se fue para atrás y ya no volvió. Bien. Tengo que aprender a usar mejor el escudo, eh. No, casi no lo estoy usando. Ñe, ñe. Ah, ñe, ñe. Pues no bajó mucho todavía. Pero. ¿Quién quita? Y en algún momento, ¿no? Ah, creo que funciona mejor cuando lo usas después del remolino. Quiero usar bien el ulti. Quiero poder usar bien el ulti. Como se ve. ¿Dijiste que no me podían hacer daño mientras lo estoy usando? O escuché mal. ¿Qué primo? No, no se puede. Quíralo ya. ¿Qué? No pasó nada. Y me mataron. No hizo nada el mono y me mataron. ¿Qué onda? Me mentiste, primo. Me mentiste vilmente. Me acabo de morir. Y mi sangre está en tus manos, primo. Es por nada. Pero en tus manos está mi... En tu conciencia va a quedar. No vas a poder dormir. Yo sé lo que te digo. ¿No? Esta noche no vas a dormir. Y no me morí, primo. Ahí viene la... La Nidali. La Nidali. A ver, ¿cómo vamos? Oye, pues vamos bien, eh. ¡Ay, no le atiné! Pues vamos bien. Me han robado todas las kills, pero vamos bien. Ahí va un ulti que se echó a nadie. Ay, esa sí la vi cerca. Muy cerca. A ver. A ver, a ver. Voy a checar bien el ulti porque si no... ¿Portero? Bloquea un 50% del daño recibido, pero no te... Hace inmortal. Dijiste que no me hacían daño. Ah, mira, el mundo está acá. No sé por qué. Está IPK otra vez. Está IPK otra vez el mundo. ¡Sí! ¡Eh! Me lo llevé. Ese mundo fue como un bolo, ¿no? De piñata. Así de, eh, a ver que él se lo gana. Ahí vas. Ahí vas. Bien. ¡Ah, chis! Y ese flash como, ¿por qué? ¿Quién te quiera matar, hombre? ¡Ay, ojón! ¡Ay, ojón! Ya me dieron truco. ¡Adiós! ¡Me escapé! ¡Fola de baboso! ¡Ah! ¡Ah, ñe, ñe! ¡Híjole! Ya regresó al mundo y creo que ya se enojó. Porque abusamos de él mientras no está. Bien. ¡Se acabó! ¡Gracias! 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 ¡Te está curando! ¡Pero es primo jugador que no haces! ¡Pero sí me bajó vida! ¡Pero sí me bajó vida el mono! ¡Es una masacre esto! ¡Así iba a pensar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Ya, ¿vamos? ¡Así es! ¡Te la cargas, te la cargas! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué pasa, mi mundo! ¡Qué pasa, mi mundo! ¡Cúrame, mundo! ¡Mundo! ¡Cúrame! ¡No seas así, mundo! ¡No seas así, mundo! ¡No vas! Bueno, voy por vidita, chavos Como que retrocedemos, ¿no? Hay que retroceder un poquito Ahí vas Ahí vas Va a venir por mí Va a venir por mí Te digo Como que se queda FK este mono Sí, mi chavos ¿Cómo las explico? ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Buenísima! ¡Ay! ¡Se lo carga! ¡Bien! ¡Híjole! ¿A quién se alcanzó a llevar? ¿A Gerson? ¡A mí! No tengo flash Si no, ya me lo hubiera reventado Ese mono ¡Ah! ¡Trojo poquito! ¡Se quedan a la! ¡Sigue con tu gol este! ¿Por qué este cuantos dice gol? ¡Gol! ¿Por qué? Porque es una anotación, ¿no? ¡Qué chida! ¡Ah! Ya vi por qué Fue por el que el ulti que lanzó a Keren, ¿verdad? ¡Se está ahí pecando, man! ¡Eh! ¡Me lo llevé! Esta vez fue mío ¡Esta vez fue mío! No me llevé a la Nidali A ver ¡Ah! ¡Te sintió, primo! ¡Ah! No, pero el primo iba por el otro premio ¡Corre! 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 ¡Yes! ¡Eso! ¡Míos! ¡Ja, ja! ¡Joder! Tengo 3.300 de oro Sí, agárrala Tome la siguiente La pura torre, la pura torre ¡Ja, ja! Se lo va a cargar por Andar Por andarse metiendo contra los que no pueden ¡Ja, ja! ¡Se la carga! ¡Bien! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Se aventó plazo del mundo! ¡Tárrensela, tárensela! ¿Qué está haciendo ese mundo? Quisiera saber Ya está troleando Está troleando ese mundo, ¿no? Bueno, yo voy a agarrar esta vida Está troleando ese mundo ¡Yo! ¡Yo lo quiero! ¡Yo lo quiero! Bueno, mientras ustedes pelean por un mundo ¡Ya te mataron allá! ¡Ah, sí! Bueno, 3.700 de orégano Ahí va Me compro esto Me compro... No sé ¿Qué más? ¿Qué más me compro? ¿Qué más me comprare? Pues... Apariencia espiritual Ve lo de Banshee Sí, ve lo de Banshee ¿Qué más? ¡Híjole, muchachos! Voy a comprar este Listo, a ver ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¡Híjole! ¿Qué pasó? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Dile! Corre, 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 corre Bien ¡Dale, dale, dale! ¡Híjole, primo! ¿A dónde vas? ¡Era para atrás! ¿Qué pasó, primo? ¡Qué bárbaro, eh! ¡Qué mala onda! ¡Tiré el ulti atrás! ¡Adiós! ¿Para qué es el equipe? ¡Tiré el ulti atrás de él, primo! ¡Por eso! ¿Pero qué no lo puedes detener, el ulti? ¡Ahí está el mundo, mire! ¡No! ¡Hasta que choque! Aquí está ¡Ay! Ya no lo alcancé a provocar, me lleva De modo De modo, un ulti desperdiciado ¡Me voy, chavos! ¡Vuele! 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 ¡Vuele a D, primo! ¡Yo no! Pero estoy empezando con el AD Pero estaría bueno ¡Ay, sí caí, sí! ¡Ah! ¡Mátenlo! ¡Que no se escape vivo, el desgraciado! Son dos ¿Qué enemas tienes, dos? ¡Se muere! ¿Quién se lo queda? ¡Ah! Se lo quedó el Brian ¡Jeje! ¡Ey! Aquí, ¿y si me ayudan con el inhibidor? ¡Ahí voy, Kerené! ¡Denle con todo! ¡Denle con todo, señores! ¡Despacito! Estamos grandotes, pero... ¡Ah, caray! ¡Desgraciado! ¡Sí, se lo cargó! ¡Sí, se lo echó! ¡No! ¡Jeje! A ver... Y si le damos a esta... No, ya viene el Warwick ¡Ay, ñiñe! ¡Ay, ñiñe! ¡No nos peguen, please! ¡Ah, caray! ¡Me está dando la torre! ¡Ahí me quedé sin mana, chavos! ¿Qué hacemos? ¿Qué se hace cuando ya no tienes mana? ¡Dale al plan! ¡Dale al plan! ¡Dale al plan! ¡Dale al plan este! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Listo! ¡Híjole! ¡No se alcanzó a meter el estero! ¿Este es real? ¿Este? 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 ¿Qué onda esos dos nomás se están trolleando? ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Qué pecs con su vida? ¿Qué onda con la vida de estos monos, eh? ¡Míralo rápido que pego! ¿Ya? ¿Se acabó? Yo estaba viendo estos dos sopes que se fueron corriendo para acá. ¡No nos peguen! ¿Quién andaba diciendo ¡No me peguen, por favor! ¡No, perras, no! ¡No, perras, no! ¡Sí! ¡No, perras, no! ¡No, perras, no! Gracias. 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 Gracias.